Cuentos y algo más Estuvieron despiertos mucho rato Fumando mientras el viento se paseaba por la casa Arrancando pedazos de pared y haciendo caer piedras Del piso de arriba saltaban trozos de revoque Que se estrellaban en la planta baja con estrépito Él solo veía de la mujer una tenue silueta Un contorno rojizo cada vez que se avivaban las brasas de los cigarrillos La suave curva de sus pechos bajo la tela del camisón Y el perfil de su cara en reposo Al ver la fina hendidura de sus labios Aquella leve estalladura de su rostro Sintió una oleada de ternura Habían sujetado bien las mantas a los lados Y se apretaban uno contra otro Aquella noche no tendrían frío Los postigos golpeaban Y por los cristales rotos de las ventanas Silbaba el viento Lo único que se oía arriba Entre los restos del tejado Eran verdaderos aullidos Y en algún sitio Algo batía con fuerza contra una pared Algo duro y metálico Y ella murmuró Es el canalón Hace tiempo que está suelto Le asió la mano Y prosiguió en voz baja Aún no había estallado la guerra Yo ya vivía aquí Y cada vez que llegaba a casa Y veía ese trozo de canalón Colgado pensaba Tienen que mandarlo a reparar Pero no lo mandaron a reparar Colgaba torcido Uno de los ganchos se había caído Yo lo oía golpear Cuando hacía viento Lo oía las noches de tormenta Desde esta cama Vino la guerra Y siguió igual En la pared se veían Las marcas de agua Un reguero blanco Con los bordes grises oscuros De arriba a abajo Cerca de la ventana Y a la derecha e izquierda Unas manchas redondas Con el centro blanco Y aros grises alrededor Después Me fui Muy lejos Trabajé en Turinga Y en Berlín Y cuando la guerra terminó Y yo regresé El canalón Seguía Igual Media casa Se había hundido Yo había estado lejos Había visto mucho sufrimiento Muertes y sangre Me dispararon con ametralladoras Desde unos aviones Y pasé miedo Mucho miedo Y mientras Ese pedazo de zinc Seguía colgado Echando Echando la lluvia Al vacío Porque la pared Se había caído Las tejas saltaron Por los aires Los árboles Fueron derribados El yeso Se desprendió De las paredes Cayeron bombas Muchas bombas Y ese pedazo De zinc Seguía Colgado De un solo gancho Sin ser alcanzado Ni arrancado Por las presiones De las explosiones Su voz Se hizo Más suave Casi cantarina Y ella Seguía Oprimiéndole La mano Mucho Ha llovido Durante Estos Seis años Dijo Mucha gente Ha muerto Muchas catedrales Se han hundido Pero cuando Regresé El canalón Seguía ahí Y las noches De viento Lo iba a golpear ¿Me creerás Si te digo Que me gustaba? Si, si Dijo él El viento Había cesado La noche Estaba serena Y el frío Se hacía sentir Se subieron Las mantas Y metieron Los brazos En la oscuridad Ya No se divisaba Nada Ni su perfil Veía él Aunque la tenía Tan cerca Que sentía Su respiración El soplo Ligero Y cálido De su aliento Era tranquilo Y regular Y él Pensó Que se habría Dormido Pero De pronto Dejó de percibirlo Y buscó Sus manos Ella Las hació Con fuerza Y él Notó Su calor Y pensó Que aquella noche No tendrían No tendrían Que pasar frío De pronto Se dio cuenta De que ella Estaba Llorando No se oía Nada Solo por el movimiento De la cama Dedujo Sobre ella Y volvió Sentir su aliento Que parecía Ella abrió Los ojos Entonces Los hombros Con su brazo La trajo Hacia sí Y también Se quedó Dormido Y durante el sueño Sus alientos Se entrelazaban Como caricias El canalón Heinrich World